Miraflores tiene que ser del Miraflorino. El Miraflorino ya no siente que su distrito es de él. Y el plan es empadronar a toda la gente que entre a Miraflores. Empadronar a toda la gente que entre y salga del distrito. Así vamos a tener un control. Empadronar, empadronar a todas las personas que transiten por Miraflores. Pero perdóname, ¿cómo se empadronaría? No entiendo. Yo llego a Miraflores y me preguntan, ¿qué hace aquí? No, por ejemplo, el conserje del edificio está empadronado en la municipalidad. No la gente que transita, sino la gente que trabaja en Miraflores. Empadronada. La empleada del hogar está empadronada en la municipalidad. Entonces ya todo el mundo sabe su DNI, sabe a dónde se dirige, sabe a qué hora sale, sabe a qué hora entra. Las secretarias que trabajan en los estudios jurídicos también empadronadas. Entonces yo creo que eso sería un punto muy importante. Y a la vez también estar de acuerdo y cerrar fronteras en el sentido de que todos puedan manejarse con las fronteras que lleva a cabo Miraflores. Miraflores Miraflores Gracias.